Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Espero que como siempre la estén pasando de maravilla. Hoy les quiero presentar un proyecto cripto que está bastante interesante. Quiero mostrarles como siempre a detalle qué podemos encontrar o cómo podríamos ganar dentro de él para ver si te gusta tanto como a mí. Si te gusta el tema y el mundo de los criptogames, de los criptoproyectos, de los tokens, criptomonedas, el trading, los bots de trading, ganar dinero con o sin inversión y todo eso pues te invito que en este canal vas a encontrar eso y mucho más. Así que ya sabes, sígueme apoyando con tu like, así YouTube me recomienda el video con otras personas y también comentes tu opinión en la caja de los comentarios como también súper importante, suscríbete y activa la campanita. Sé que no te cuesta nada y a mí me sirve de mucho. Así que sin tanta dilación y sin alargarnos tanto, vamos a presentarte este proyecto. Vamos acá a compartir acá mi pantallita. Este proyecto se llama Smart Global Token y te voy a explicar a detalle cómo podemos ganar, qué es el proyecto, por qué me gustó tanto, por qué lo estoy trayendo acá al canal. Entonces me gustaría mostrarte la página web o que veamos la página web para entender todo lo que te mencioné. De antemano recuerda que mi trabajo acá en YouTube es simple y llanamente informarte. No soy asesor financiero, ni te voy a decir qué hacer o no, ni con tu tiempo ni con tu dinero. Pero si te gusta el proyecto, los enlaces van a estar aquí abajito, página web, redes sociales, webpapers, para que lo leas y tomes tus propias conclusiones después de hacerlo. Ok, alerta disclaimer, aunque esto ya ustedes lo saben, ya yo lo he entrenado para esto, pero para el que no lo sepa, ya saben. Lo primero que nos indican en la página web, que de hecho está muy bien desarrollada, yo como desarrollador de páginas web, ojo, esto es un nivel bastante bueno en cuanto a diseño, en cuanto a programación, me agradó desde el primer momento en que la vi. Y nos indican que tomemos asiento para el lanzamiento del token SVG. Sí, es un proyecto que vamos a adquirir un token o se beneficia del token, pero más adelante te voy a mostrar los puntos en cual el proyecto nos va a beneficiar. Ok, muy interesantes van a ser. Y bueno, dice, obtenga acceso temprano a nuestro exclusivo proyecto de preventa, respaldado por Crypto Communities de primera clase, y no pierdas la oportunidad de crecer de una forma de coincidir el máximo del metaverso. Aquí hay un error en cuanto a traducción, porque recuerda que está en inglés y la estoy traduciendo con Google. Sabes que Google es payasísimo. Ok, aquí vamos a leer información acerca de dicha preventa y aquí tenemos el white paper, súper importante, aunque te lo voy a estar dejando linkeado directo aquí abajo en, ya sabes dónde, español e inglés. Si sabes inglés, lo lees en inglés. Muy bien, y ahora, ¿qué es el proyecto? ¿Qué es el token SVG? Pues es un token creado en la red de Tron, en la blockchain de Tron, bajo el protocolo TRC20, ya lo sabemos, con un ecosistema enfocado en la usabilidad de los mercados financieros de criptomonedas, como por ejemplo, los videojuegos, los juegos NFTs, casinos online, con la visión o la visión de ellos es convertirse en un exchange de alto alcance para todos. Ok, y los beneficios de participar en esta y con esta primera preventa se van a ver desde el primer día y vamos a ver más adelante el por qué. Aquí dice staking y farm, básicamente, esto es uno de los puntos positivos del proyecto para que te lo leas con detalle. Recuerda que aquí está mal traducido por Google, Google troleando. Ahora las características claves del ecosistema. Van a tener un nexocity, que va a ser un metaverso que va a permitir a los usuarios trabajar, reunirse, jugar y socializar junto a estos espacios que estarán divididos por islas, donde cada isla se comunicará entre sí. Ok, global art. Global art. O artes global. Es una tienda de NFT para creadores y coleccionistas, intuitiva y fácil, donde podamos crear, comprar y vender artes con SVG. Van a tener un marketplace de NFTs, de artes NFTs. Smart Wallet. Llevaremos nuestra billetera a establecimientos físicos para una mayor usabilidad a través de nuestra aplicación. Es decir, se van a ir a los locales físicos y van a colocar una billetera para que podamos pagar. Esto sí es un futuro. Cositas, por ejemplo, van a tener un robot inteligente a partir de las instrucciones programadas de nuestro bot. Será el espejo de los movimientos aprendidos de los traders expertos. Es decir, un bot que va a copiar los movimientos de los inversionistas o los traders expertos para nosotros. Y simplemente, bueno, debemos estar allí para obtener esas recompensas. Intercambio inteligente. Se va a tratar de un DEX, un exchange descentralizado, en el que se pueden realizar intercambios entre tokens en la cadena de Tron sin necesidad de registros. Esto es lo que más me agrada del proyecto, un exchange descentralizado. Jugar área de entretenimiento donde podamos ganar dinero mientras nos divertimos con juegos y apuestas. Estas son todas las características que podemos encontrar con este token o con este proyecto. Y yo creo que a futuro esto se viene bastante bueno para esto. Ok, información acerca del token, de la preventa. Será un token TRC20 que jugará un papel clave en la descentralización de la red. Actuará como las tarifas de la red. Incentivará a todas las partes interesadas y asegurar y mantener la red. Y principalmente la gobernanza de la red. Ustedes saben cuál es el problema ahorita de la centralización. No quiero discutir esto en este video, pero que sea descentralizado. Me encanta, me gusta. Detalles del token. Se va a llamar SVG. Va a estar en la TRC20, en la plataforma de Tron. Tiene un suministro máximo de esto. Y disponibles para las compras, vamos a poder comprar esto. Aquí vamos a leer información acerca del contrato inteligente. Que todo está acá a detalle para que lo investigues. Y bueno, ya sepas qué onda, ¿no? Aquí en nivel 1, un SVG por 0.005 USD. El 30 de marzo al 4 de abril. Ok, para que estemos atentos de esto. Y la etapa 2 de la preventa va a ser un SVG por 0.007 USD. Y va a estar disponible del 4 al 10 de abril. Con un 20, 30% de descuento en ambos. Y la venta pública va a ser el día 15 de abril. Ojo, si compramos en estas privadas, pues bastante interesante. La pública va a ser el 15 de abril. Con un token costando 0.01 dólar. Muy, muy interesante para los que compren en preventa. Aquí tenemos información acerca de la distribución del mismo, del token. Y el roadmap. Ustedes saben y no hay que explicar para qué es el roadmap. Para ver a mediano y largo plazo. Que podemos encontrar el proyecto. Y en qué fase nos encontramos. Para estar un poco más seguro de nuestra inversión. Si es a mediano, largo, corto plazo. Ok. La primera preventa termina en 3 días y 5 horas aproximadamente. ¿Cómo podemos comprar? Le damos clic acá. Aunque aquí tenemos el webpaper y un pequeño video. Nos va a llevar a esta página. Donde acá podemos ver que ellos tienen una especie de swap. Bastante interesante. Donde vamos a poder comprar el token. Vamos después a poder hacer staking. Farming. El global art. El inglés y yo nos odiamos. Sorry. No sé pronunciar inglés. Open English. El global art. Aquí está. Todo va a estar acá. De hecho, le puedes dar clic acá. Y lo encontrarías acá. Y aquí tenemos información acerca de la preventa. Del token. Del suministro. Todo va a estar disponible acá. Y lo vas a poder también comprar acá. Pero sí. Obviamente, recuerda que tienes que conectar la wallet. De igual manera, te voy a estar dejando el white paper. Para que leas toda esta información un poco más detallada y explicada por tu cuenta. Recuerda que acá, bueno. Quise hacer un pequeño resumen del proyecto. Ya conocemos el potencial del mismo. Todas las cositas interesantes. Que recuerda que desde el día 1. Ya vamos a poder tener rentabilidad con el staking. Con el farm. Así que mucho ojo con eso en sus redes sociales. Aquí está. La voy a estar dejando linkeadas. Pero aquí está el Twitter y el Telegram. Para que por allí te enteres de los movimientos del proyecto. Y es un proyecto que, claro, está. Todo proyecto o token o juego NFT siempre tienen que dar la cara. Y aquí están las personas. El CEO. El Senior Manager. Y el Community Manager. Están acá, bueno. Dando la cara. Y podemos ir directamente a su Facebook. Para conocerlos un poco. Y tú sabes que esto genera un plus más de confianza. A la hora de invertir en este proyecto. Y bueno. Yo creo que hasta aquí podemos dejar este video. Así que nada. Espero que realmente te haya gustado. De ser así. Recuerda que puedes regalarme tu buen like. Ok. Los redes sociales y toda información acerca del proyecto. Van a estar aquí abajo en la descripción. Y en el comentario fijado. También suscríbete y activa la campanita. Me ayudas muchísimo. Y a ti no te cuesta nada. A mí me sirve de mucho. Y también comparte el video con tus amigos. Con tus familiares. Únete a mis redes sociales. Que van a estar aquí abajo también. Y también mi grupo de Telegram. Súper importantísimo. Así que nada. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hey. Ya va. No te vayas todavía. Chequéate este videíto. Que te voy a estar dejando por aquí. Porque sé que te va a gustar. Ahora sí. Gracias por estar acá en mi video. Y nos vemos en una próxima oportunidad.